¿Qué pasa con el cumplimiento de la ley? Antes de que termine la veda electoral. Entonces, bueno, nos pareció muy interesante reflexionar, por un lado, sobre ese tema y pensar un poco más, más allá de las herramientas, irnos un poco más al análisis de qué pasa con la cobertura periodística en Internet y en las redes sociales desde un punto de vista más analítico, o cómo es la calidad, digamos, cómo es la calidad de esa cobertura, qué aspectos se podrían mejorar. Digo, más allá de las herramientas, que por supuesto son uno de esos aspectos, quizás nuestros colegas hoy nos van a ayudar, aparte desde la visión de la producción periodística, estamos hablando con todos los profesionales que en sus respectivos medios o como consultores trabajan con estos temas, es decir, no son solamente académicos opinando, sino que se meten las patas en el barro y las manos también. Así que, bueno, los dejo con Pablo Fernández, que nos va a ayudar un poco en la coordinación, aunque él también puede hacer sus comentarios desde ya, y nos va a presentar a los colegas que van a hacer sus breves reportes y después abrimos el debate para que todos podamos participar. Vamos, Pablo. Bueno, hola, ¿se escucha? No, tenés que hablar y no, no, sí que se escuche. Ah, es un nuevo efecto, ahora sí. Ah, está bien, entendido. Bueno, voy a tratar de ser breve para, porque estamos medio jugados con el tiempo, presentar, bueno, yo soy Pablo Martín Fernández de lanación.com, soy editor, voy a presentar a Álvaro, ya lo conocen, lo tuvieron recién con ustedes, por las dudas es consultor, investiga nuevos medios, Pablo Mancini, también seguramente lo conocen, su cargo actual, que era lo que estaba preguntando recién, es gerente de servicios digitales del grupo Clarín, y Federico Turpe, es secretario de redacción de La Gaceta. La idea con ellos es contar, más allá de la práctica que vieron hoy a la mañana con Álvaro y con Campetera, con Victoria de Google, es ver un poco más cuál es el debate, cuáles son las dudas que se generan al respecto de las redes sociales y la implementación en medios. Seguramente la idea es que también preguntan ustedes, pero bueno, ya charlamos algunas cosas que queríamos hablar, valga la redundancia, y pensamos empezar con cómo define cada medio, y en el caso de Álvaro lo que pudo ver de sus entrevistas, cuándo se da una primicia en redes sociales, si se da en redes sociales, si se da en medios digitales, sobre todo por la competencia con los medios digitales, o la televisión. Así que bueno, diría que empiecen por ahí. No sé cómo hacemos con el micrófono. Bueno, el tema de la primicia es un debate bastante complejo, que a nosotros no nos ha llevado mucho tiempo, ya está zanjado, está superado, ya no hay ninguna discusión, la primicia son de las redes sociales. Digamos que la realidad es la que ha zanjado la discusión, porque mientras nosotros discutíamos quién daba la primicia, Twitter nos pasaba por encima, así que no hay debate con eso. Por eso sí, por ahí, con algún dato exclusivo, o alguna información que requiera otro tipo de chequeo, o de confirmación, o de profundización, sí por ahí se da un anticipo nada más, y no toda la información. Pero el anticipo, la primicia, el título, está en las redes sociales. Nosotros trabajamos esto mucho en equipo, o sea, hay un... Yo diría que de los más o menos 100 periodistas que tiene la redacción de la Gaceta, 60 tienen cuentas en Twitter bastante activas, y diría unos 40 muy activas, un 40% más o menos. Se trabaja en un equipo muy consolidado, sin planificación, demasiada planificación previa, pero en el momento que uno tira una primicia, o hay alguien que esté cubriendo algo en particular, en el caso de las elecciones, puntualmente, donde está más organizado la cobertura en equipo, es como que hay un batallón que todos atrás retuitean, aportan, amplifican, amplían la información. Y bueno, no sé si es la primicia solamente. Bueno, aprovecho antes y agradezco a los colegas de FOPEA por la invitación, la verdad es que siempre es un placer y un gusto estar con ustedes. Yo creo que la pregunta viene en parte por esto de si papel primero, si web después, si tele primero, si radio primero, etc. En definitiva siempre son preguntas que tienen que ver con los soportes. Y en los medios siempre los soportes jugaron un rol fundamental, porque el negocio estuvo atado al soporte. Cuando la información circulaba, sobre todo en función de la distribución del papel, era clave llevarse la primicia por ese soporte, guardarla el tiempo que haga falta. Yo creo que buena parte de las organizaciones ya superaron esa discusión. Y es verdad que a veces sí, hacemos adelantos en redes sociales, publicamos información incluso solo en redes sociales, que no tiene otro contenido, quizá, yo estoy encargado sobre todo de la parte de la estrategia online de todo noticias, del canal de televisión del Grupo Clarín. Y hay noticias que se dan solo en la web, y hay noticias que se dan solo en pantalla, y hay noticias que se dan solo en redes sociales, y hay otras noticias que son cross. Y cada una tiene su momento. Yo creo que ahí es muy difícil atarse a una decisión si vamos a publicar siempre una publicación primero en tal soporte o primero en otro. Yo creo que lo primero tiene que ser el público y la marca. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es que, en este caso, este sitio de noticias o esta marca, independientemente de los soportes, sea una marca relevante para la audiencia, que le resuelva problemas a la audiencia, que le ofrezca información de calidad a la audiencia, y entonces la discusión del soporte es una discusión posterior a esa. A veces es más importante darlo primero en redes sociales porque, bueno, hay que alertar a la población, nosotros no tenemos terremotos, pero si lo estuviésemos hay que alertar a la población de lo que está ocurriendo, por ejemplo, o casos más simples, como por ejemplo los vinculados al tránsito, el caos del tránsito de la ciudad. Bueno, a lo mejor en ese caso sí es específicamente prioritaria las redes sociales para alertar a la gente que está en esos lugares, pero no diría que tenemos una mirada estricta o restrictiva respecto de en qué soporte primero. Me parece que todo lo contrario, tenemos que pensar los soportes como tenerlos a disposición de esa velocidad y de esa prioridad que en definitiva tiene esa audiencia. Hoy, no sé si estábamos cuando pregunté, la pregunta fue al revés, y todos usaban Twitter y había pocos que no usaban Facebook. También en relación a lo que venimos diciendo, con todo lo que estamos acá, digamos, sé por ellos también que usan Twitter los tres, también un paso adelante es ver qué pasó en relación al tema de las primicias con los periodistas utilizando las redes sociales, sobre todo Twitter, y de algo que planteamos ayer en los medios que cruzamos de cómo se para el medio también frente a eso cuando un periodista utiliza las redes sociales de su cuenta y saber si, bueno, lo que planteamos en medio del tema de esto, de los social media guidelines o de hacer manuales de estilo de uso para periodistas en internet y saber qué potencialidad le da eso a su trabajo y tener en cuenta eso. Ahora, la semana pasada salió lo de ESPN pidiendo, entre comillas, a los periodistas que no diesen publicaciones, que tuviesen primicias exclusivas de ESPN, que tuviesen mucho cuidado al momento de retuitear, de verificar varias fuentes sobre una información que retuiteasen, y eso también me parece que es una discusión importante, más que nada sabiendo lo que hablamos hoy, esto del acceso a la información y ya no solo pensado como periodista, sino también como usuario, como la cantidad de información que vivimos hoy que se comparte en las redes y que muchas veces queda también afuera de las manos del periodista y se convierte también en un espectador y cómo redefine ese rol frente a esa información que le pasa frente a los ojos así frenéticamente en internet, me parece que es una buena discusión.